¿Por qué abandonaste el Bailando 20-23 sin decir adiós, sin un chau? ¿Nunca más volviste a ser a Janine, a ser a Carmen, a Charlotte, que es hermoso como te sale? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos dejaste, Fátima? ¿Sabés qué? Mirá. No, yo no dejé a nadie. Me encanta que me lo preguntes, me encanta de verdad que me lo preguntes, porque creo que ahí se prestó a una confusión muy rara. En realidad, te soy sincera, yo nunca estuve contratada. Yo nunca estuve contratada. Yo nunca estuve contratada por Showmatch. Simplemente por una cuestión de amistad, de compañerismo, de agradecimiento que yo tengo y que tenemos mutuamente con el señor Marcelo Tineni, con el Chato, con Jope, con toda la producción de tantos años que obviamente que siempre soy muy agradecida que en el 2009, cuando Marcelo me eligió para ser el personaje de Nacha Guevara y eso me marcó un antes y un después de mi carrera, que lo agradezco siempre con esos 50 puntos de rating. Y entonces siempre que me llaman, para mí es un placer, porque además tengo muy buena química con Marcelo, ese ida y vuelta que logramos tener, porque tampoco es fácil conocer una persona y ya poder improvisar. Y de verdad lo tenemos. Y mis participaciones de este año, yo te digo que las recontra mil disfruté tanto. Charlotte, Janina, Marisa, Carmen. Es decir, fueron todas apariciones bombazos. Todas funcionaron. Que nada, que es lo que me gusta a mí. Todas funcionaron. Increíble. Realmente el piso era una fiesta. Pero bueno, se me vino el fin de año. Marcelo empezó más tarde, se me vino el fin de año, se me venía este mega show que es 100% Fátima. Yo te escucho todo, me encanta. De hecho, me perdí de ir a Miami, chicos. Yo tenía los pasajes para ir al Martín Fierro de... ¿Pero no te viniste? Ay, nada, sos todo lo que está bien, te amo.